¿Qué es el primer premio de la UABC? ¿Qué es el primer premio de la UABC? No, ese es el tema, el tema es mucho más grande, hay muchas más necesidades porque hay que mantener, hay que cambiar. Queremos que nuestros estudiantes salgan, conozcan el mundo, se formen y el dinero que se genera en el sorteo de la UABC es para regresarlo a los estudiantes vía becas, vía equipamiento, que les permita a nuestros jóvenes prepararse de la mejor manera, porque recordemos que en nuestro Baja California, a donde vamos, hay un egresado de la UABC que nos está prestando sus servicios y todos queremos que ellos lo hagan muy bien. Por eso nosotros, el sorteo de la UABC es una alternativa que tiene la institución para contribuir, de tal manera que el apoyo a la universidad es un apoyo que se requiere de manera permanente porque las necesidades son muchas.